Buenos días a todos, muchas gracias por venir aquí. Mi nombre es José Luis Molina, soy coordinador del grupo Smart Agro de Ametit. Y bueno, pues os agradezco a los que habéis tenido interés y habéis venido a esta sesión, en esta interesante feria de Fruit Attraction, que sé que siempre es un esfuerzo, porque aquí hay muchísima actividad, muchísima agenda. Y bueno, básicamente la jornada de hoy está orientada a hablar de Smart Agro y de la apuesta que se está haciendo desde Ametit, como asociación que aglutina a las empresas tecnológicas a nivel nacional, por la tecnología Smart Agro, que es un concepto que nació hace ya unos años y donde en España, y de la mano de nuestros sectores productores, pues yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo de profundización en tecnología, de acompañar a los sectores productivos y de invertir en digitalización, de invertir en analítica, de invertir en todo tipo de tecnologías que acompañen en la mejora de eficiencia operativa de este sector. Se está invirtiendo muchísimo en I+.D. y cada día son más empresas, las del ámbito de Smart Agro, las que se suman al proyecto de Ametit y al proyecto de contar con un verdadero clúster a nivel nacional que acompañe a todo nuestro sector productivo y que nos permita estar a la altura de todo lo que es esta feria como un ejemplo de lo que hace el sector productivo en España en la que, como podemos ver, pues hay 1.500 expositores que están representando a, creo que algo más de 100 países y donde poquito a poco yo creo que nos vamos convirtiendo en un referente no solo a nivel europeo sino a nivel mundial, lo cual es muy importante. Queremos transmitir desde este evento, desde este foro, el apoyo y la apuesta por la tecnología y por todas las compañías que se dedican a ello y queremos hacer un llamamiento e invitar a todas aquellas compañías que se quieran animar a sumarse a este proyecto que desde Ametit se está traccionando de apostar por la tecnología, por la I+.D. y de verdad defender los intereses a nivel nacional y a nivel internacional de un sector que poco a poco es más importante, más interesante y que genera empleo, que genera conocimiento y que ayuda a nuestras grandes empresas productoras y exportadoras a seguir siendo competitivas. A mí me gusta dar siempre un pequeño dato, que es que en España somos número uno en muy poquitas cosas, en el año 2010 lo fuimos en fútbol, pero eso ya pasó y a día de hoy seguimos siéndolo en exportar frutas y hortalizas. Es el único capítulo de 11 dígitos en euros en el que España es número uno a nivel mundial. Bueno, seguramente será que nuestro sector productor está haciendo algo bien y por tanto las empresas tecnológicas tenemos que acompañar a este gran sector y tenemos una excelente oportunidad para desarrollar capacidades que después además podemos llevar a otros muchos países, a otras muchas zonas del mundo a partir de nuestra experiencia española. Por tanto, bueno, pues invitar a todas esas empresas que trabajan en este sector a que se sumen a este proyecto y a que poco a poco vayamos siendo una referencia a nivel internacional. Poco más que añadir, pasaré la palabra a mi compañera Nuria Rivas, desde la FIAP, desde la Federación de Industrias Salimentarias y Bebidas, siempre en su rol de innovación y en su rol de entusiasta acompañante de todo el sector y de todo lo que suena a innovación. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y encantados de teneros aquí. Muchas gracias José Luis por tu presentación. Primero de todo dar las gracias a METIC, que bueno, yo siempre digo que no es amónima en el sector de las TIC, que es otra federación. Ayer una de mis empresas me preguntaba, pero para qué vale la COE, aunque sea para juntarnos en las comisiones de IMAX de Masí y debatir políticas de IMAX de Masí con cierta relación y poderlas descarar a industrias, ya está bien en su papel de rol. Que sepáis que también hemos firmado un convenio con AMETIC y entonces es lo que mejor funciona. Nosotros tenemos una relación de hace muchos años en las que quizá desde el año pasado hemos impulsado y la verdad es que nos ha ido muy bien. Hemos empezado con cursos de formación de Industria 4.0, participamos en el grupo que también preside José Luis Molina, el de Esmaragro, y además participamos en el de Industria 4.0 que también lleva muy bien una de las empresas de AMETIC. Entonces, nuestra labor, dinamizar, colaborar, todo lo que haya para el sector, para nuestra industria agroalimentaria como primer sector industrial de este país, que siempre recalco porque hay muchos que ya lo sabéis porque me habéis visto mucho, pero hay personas que todavía les falta conocer, que somos un sector muy fuerte, simplemente el sector que está hoy representado ya tira para atrás, o el de la MIT, que está al lado también de los primeros sectores industriales, que las exportaciones vamos a batir récord este año, según me dicen desde los datos estadísticos, pero no os quiero abrumar con cifras, y que es un sector con muchas ganas, que creemos que tenemos muchas sinergias con el sector de las TIC, y que vamos a seguir colaborando con este sector que consideramos vital para poder llegar a la cadena final, a nuestros consumidores, de una manera más organizada, de una manera más rápida, y de una manera quizá más tecnológica si cabe, para poder perseguir el fin último, que es, bueno, pues el que los consumidores, alimentarnos, nos tenemos que alimentar todos los días, y que los alimentos que tienen la seguridad, yo siempre digo, alimentaria más que garantizada, y la calidad suficiente para salir al mercado, sin ningún riesgo, aunque el riesgo cero no exista, y con la suficiente confianza de que vamos de la mano de TIC, de los mejores profesionales que existen, y apoyados y avalados por una federación como S-AMETIC, en la que solamente he encontrado sinergias y apoyos para nuestro sector de la industria de alimentación y de vida. Y sin más, veo que muchos os estáis incorporando, iros sentando, daros las gracias a todos los que habéis asistido, porque es complicado para ser viernes, para ser último día de feria, y para hacer un encuentro como el de hoy, en la feria, así que enhorabuena, y os dejo con Raúl Calleja, que nos acompaña, y es un placer tenerla también entre nosotros. Muy buenas, Raúl. Bueno, pues muy buenos días, mis disculpas por el retraso, que habiendo organizado esto me he confundido de sitio, llevo tarde por eso, así que fíjate que como estamos ya pasos viernes. Muchas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos a Fruit Attraction, bienvenidos a Madrid, Madrid les da la bienvenida, ha sido una excelente edición, aunque estemos en el tercer día, ya las cifras de estos dos primeros días superan la cifra de visitantes de los tres días de la pasada edición, y hoy, bueno, pues siendo viernes y siendo último día, hay gente y se ha ido creciendo, como todos tuvimos ahí nuestras cenas y nuestras copitas después de la feria, con lo cual se va alargando la entrada al viernes. Para nosotros el sector TIC es un sector estratégico dentro de Fruit Attraction, de hecho por eso hemos organizado esta primera edición de Smart Agro, que tiene ustedes una parte expositiva en el pabellón 8, muy en colaboración y muy a la mano con Avetic, por lo cual les agradezco desde esta tribuna especialmente todo su trabajo, todo su esfuerzo. Aispatec, por supuesto que nos ha apoyado y confió en el proyecto de Smart Agro desde el principio, aparte de estar confiando en la feria lógicamente desde hace años, y desde luego el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad serán dos de los grandes protagonistas en los próximos años en Fruit Attraction y como no puede ser de otra manera, tendrá su espacio protagonista en este ámbito. Con lo cual, nada más, para interrumpir el evento, agradecerles a todos su asistencia, agradecer nuevamente a Ametic su implicación en el desarrollo de la participación TIC dentro del área de Smart y nada más, les deseo una muy provechosa jornada. Muchas gracias. Aplausos.